. Los detalles vienen de este campo, para esto. Mira, dicen, vaya a la punta de la cancha, me dicen, ahí está el toro. Como avenio. El alcalo Ascibe. Es la toro de Thala. Hacia quedan. Mi hijo al otro día, al otro día, ya me dijo Andera, me voy a fijarme, no lo come nadie, ningún, el zorro, el carancho, el cuervo, nadie, nadie, está así, le falta toda la lengua, todos los testículos parece que le saca por dentro, y usted lo pisa, yo le piso así, queda como una esponja. Y acá del ojo, esa quejada, queda una cosa como, como cuando lo hace a hervir, le saca todo limpito, ¿ves? Y queda por el corte que le pasa, le saca al país, que le saca la lengua, queda negra así, pero no. ¿Cómo encontró al animal? ¿Cómo lo encontraron al animal? Me avisaron a mí, decía, ya está la punta. Ya sé, pero, ¿en qué situación estaba, por dónde pasó el animal? No, no hay huellas, nada. No hay huellas. No, no, está caída, está tirado así, ¿ves? Parece que esto lo alzan. O sea, como que lo tiraron de arriba. Sí, parece que lo tiraron, porque el monte, la tala, ¿ves? Esto le hace el rasgo, así. ¿Pasó por el árbol, tala? Claro, la cayó así, parece que, como usted tiene una cosa encima, caiga como caiga. Ajá. Y él la cayó así, y ahí está. Y yo le piso así una, primero una vaca negra. Qué maravilla. Y nosotros, con los muchachos, fuimos la leña. Estaba la vaca. Y como son travesas de la familia, la han parado. Quedó parado, porque está entera. Ahí no la come nadie, nadie, nadie. Y déjame, ¿y fue algún veterinario a ver el animal? Y si lo miren, ya saben que han mirado a todos lados. Y si lo miren, miren aquí en Telares, en Telares, por lo de Quiebracho, también. Más al norte, se daba por el diario. Dice que vino un viento bastante fuerte, con olor malo. Gente que es muy del bosque, vamos a decir. Ahí lejos de las famesas de los vecinos. Y bueno, dice, yo tiene la majada. Vino ese viento a la oración, así. Un olor hielo. Doriábamos los perros. Y a lo tiempo, temprano, dice el hombre, daba el diario así. Se levanta, lo primero que hago, dice, me voy al corral. No sé cuántos cabritos. Estaban, parece que le sacó todo el seso. ¿Cuántos cabritos? No sabe cuántos. Muchos, tira. Sí, claro, como cinco o seis. ¿Y cómo estaban? Están así como una esponja y le saca todo. Ah, también así como la vaca. Sí, sí, todo. Le saca todo. Y nadie sabe. ¿Y ha tenido en su campo o con vecinos, ha tenido noticias de sucesos parecidos, de casos iguales? Claro, aquí, en este campo del vecino, me decía, ahí están. Ahí han sido dos. Dos, una vaca y un toro. Y de ahora se siente para acá, para el norte. Hace poco, aquí está parte, en la Pampa, con la ruta 13, ¿vió? Ajá. Ahí son ovejas y cabras. ¿Ovejas? Ovejas y vacas. Ajá. También. En la misma, yo ya hablo, me decía, no, dice, la vaca mía, dice, me falta, me voy a ver con la mujer. Voy a ella, muerto. No, le digo, pero, aguanta a muerte. Y la mujer mía, se afieja que la uvelo no tiene. Y le sacan como, parece, como, vaya a saber, como fueran. ¿Y esto de las ovejas y las vacas, dónde es? Esto es para la, ¿conocer a Pampa? ¿Para la masa, por ahí? Por ahí debe ser para la masa, debe ser ahí. Ah, es donde vamos a ir ahora. Ahora vamos para ahí nosotros. Y eso, no, mire, eso nos mandó a Buenos Aires, todos. Y no sabe nada, ¿qué puede ser eso? Y siempre, cada año, parece que vuelve. Qué barba. Qué triste eso. Dice que aquí, en la Pampa, que han visto una luz. Una luz que estaba, dice, está teniendo, se dan cuenta, esa luz. Qué peligro esa zapada que puede andar un cristiano. Hacían anteriormente ese toro, los Córdobas. Y ahí de los Córdobas, también se han muerto, decía, que habían conversado que era un ratón colorado. Claro, claro. Pero, ¿cómo puede ser eso? Parece que se le saca la sangre, mire. Todos los órganos, mejor dicho, adentro se ve que salga todo. Porque, porque, ¿cómo no le va a ver la sangre? A ver, cuenta que le pasó el pelo. Usted, cuando corta con el cuchillo, queda el pelo. Claro. Esto no, pues, y usted la mira, el animal, para dentro de la boca. Es negra, pero no tiene nada. ¿Usted recuerda cómo era el tipo de corte? Es un corte que lo hace así, ¿ven? Y va la quejada, y de aquí, este, este coso, tan limpito que quiera. Era, queda, queda como el hueso que lo hace. Sí, sí. La parte del cuero, le digo, el corte, ¿no? No, se, ni, se nota así, es que es una cosa que... ¿Liso o aserrado? Nada, nada, es una cosa que ni sabe cómo lo ha hecho usted. Una cosa, mejor, una máquina. Una cosa que, vaya, ¿sabe cómo se hace? Un torteneto. ¿Y cómo hace, cómo hace? Que no se, el animal, como ha caído. Fuera que el animal se cae, se mueve, se pelea, mejor dicho, para morir. Claro. No, este va y queda, este otro toro quedó así, ¿ven? Derecho. Y ya lo mira usted. Qué impresionante. Muerto, muerto. Que cae de arriba, como ha venido, como no le importa, o la larga, o sea, de ahí, o como la puesta, porque ahí ha caído. ¿Y las extremidades estaban quebradas? Claro, estaban apretadas, no quebradas. Ajá, apretadas. Apretadas. ¿Comúnmente cómo muere? ¿Cuáles son las señales que da un animal cuando muere? El animal cuando muere patea, patea el hocico, ¿viste? Esto como, como empieza, como se nace de tierra, lo que alancea con la muerte. O sea, deja las huellas de la tierra. Claro, deja las huellas, siempre las patas, o sea, que es conocido. Claro. Es conocido el animal. ¿Y en este caso no se hallaron huellas de algún? No hay nada, este viene como avenido de arriba, nomás, viene y cae directo ahí. Esto lo larga como sea, no está eligiendo un lugar para la larga. Sí, esto es como avenido. ¿Y aquello es como en la nalla? No, oye, eso no, no sé. Porque mi hija me tuvo el aporto. Porque hay otro hombre de este, París, que sabe que tienes bar ahí en frente del, de la parte de la canisteria del Valla, ¿viste? Él dice, también tenía un potro, dice. ¿Un potro? Sí, también me pasó lo mismo, dice, vos sabés, dice, el mismo trabajo, dice. Ver este, acerté la noche, lo tiro arriba un árbol, caigo, dice. Como avenido ahí está. Pero para colmo, no tiene sangre eso. Es una esponja, usted la pisa arriba, es una esponja, que se hace como una llena cosa blanda, ¿no? Y ni un olor. Y los pájaros andan, ni el zorro mismo. Nadie, nadie, nadie. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señor. Le agradecemos, no queremos quitarle su tiempo. ¿Cómo es su nombre? Villarueva. Villarueva. Bueno, la verdad, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y que nos haya relatado esto que ya fue de su conocimiento, que a nosotros como investigadores nos sirve muchísimo para... Claro, para hacer esto. Sobre todo el hecho de que nos cuenta de que el animal como que fue tirado de arriba. Sí. 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 Sí.